Buenas tardes, licenciada. Nosotros vamos a exponer el tema de problemas de los niños que viven en situación de calle, de los cuales los integrantes son los siguientes. Mi persona, Patrick Cerrudo Romero, Nayset Ledesma Cabello, Didiana Miranda Padilla, Gladys Espinosa Espino, José Luis Laime Jukumari. Voy a exponer el punto de los antecedentes. El presente trabajo trata de los problemas de los niños que viven en situación de calle. Según nuestras investigaciones, la Defensoría del Pueblo, en el marco de su competencia establecida en la Constitución Política del Estado y la Ley 870 del Defensor del Pueblo, tiene como prioridad la atención especial a los derechos de los niños y niñas adolescentes. Desde su creación, la Defensoría del Pueblo tiene como política institucional el trabajo preferencial de atención y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, desarrollando acciones de seguimiento y exigibilidad en el cumplimiento de políticas públicas. La temática de niñez y adolescencia ha sido un pilar fundamental en el trabajo realizado durante estos años, habiendo desarrollado una diversidad de temáticas relacionadas a los niños y niñas adolescentes como impulsar la creación y fortalecimiento de unidades de infancia, niño y niña, adolescencia en los gobiernos autónomos municipales, así como brindar la respectiva capacitación sobre la normativa vigente de protección de niñez y adolescencia. Coordinar con instituciones estatales la generación de políticas públicas para garantizar el respeto de los niños y niñas adolescentes. Es el caso del Ministerio de Educación en la emisión de la Resolución Ministerial 01-2014, que contiene propuestas para el acceso a la educación libre sin discriminación. Reintegración a familias ampliadas de niños y niñas adolescentes que conviven con sus padres en recintos penitenciarios a nivel nacional. Gracias. Objetivos generales. Se va a investigar el tema de los problemas de los niños en situación de calle del país, recabando información referente al tema, de libros, investigaciones de diferentes autores, publicaciones de internet y de diferentes medios alternos, ya sea de periódicos o revistas. Realizando y elaborando una encuesta al público en general para analizar y evaluar todas las opiniones de la población para luego difundir y dar a conocer la información extraída de este tema y así dar la solución a esta problemática. Objetivos específicos. Tenemos tres objetivos específicos. El primero es recopilar información de libros, periódicos, páginas web sobre el tema del problema de los niños y niñas que viven en situación de calle. Segundo, realizar encuestas a la población con elaboración de preguntas y el análisis de las mismas para saber las distintas opiniones acerca de este tema. Tercero, realizar y difundir el trabajo de investigación mediante la grabación de un video para conocimiento y concientización del tema a la población. Problemas de los niños que viven en situación de calle. Bolivia aún ahora es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Esta pobreza extrema sobre todo está en el área rural que afecta de forma diferente a los grupos, siendo los más vulnerables las niñas, niños y mujeres que pertenecen a los pueblos autóctones. Según el Censo de Población y Vivienda de Bolivia, existen más de 4 millones de niños y adolescentes que representan el 44% de la población del país. A pesar de su importancia poblacional siguen siendo un sector vulnerable por múltiples factores. Entre ellos está la pobreza que afecta a su calidad de vida, el acceso a agua potable y la educación. A continuación, los principales problemas que afectan a los niños en Bolivia. El niño indígena, la pobreza, el maltrato infantil. La pobreza en Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Esta pobreza extrema, sobre todo en el área rural, afecta de forma directa a los niños en grupos. Siendo los más vulnerables, las niñas y niñas y mujeres pertenecientes a los pueblos autóctonos. Los niños indígenas en Bolivia es el país que tiene más autóctonos, que tiene Latinoamérica. Y su mayor y su gran mayoría de estos pueblos se enfrentan a la desigualdad social y son considerados como los grupos vulnerables, que más violencia de derechos humanos sufran. Los niños y niñas indígenas son los primeros en querer mejorar su condición de vida. No solo son ellos, sino para toda su familia, pero sus oportunidades se ven ilimitadas por las inadecuadas infraestructuras escolares y faltas casi totales en materia. Mayormente los niños que vienen a trabajar en las calles son del Departamento Interior, de La Paz, Potosí, Oruro, que vienen a ganarse la vida y para tener una mejor vida. El maltrato infantil. El maltrato infantil, lamentablemente, el país no cuenta con cifras actualizadas, pero según los últimos reportes, el 80, 83% de los niños y adolescentes son castigados físicamente y psicológicamente, lo que significa que de cada 3 de 10 de niños son víctimas del maltrato psicológico y 6 de cada 10 de maltrato físico y 1 de cada 4 de violencia sexual. El trabajo infantil, en julio de 2014, el reelecto vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, actuó una nueva ley sobre los niños en el país. Esta ley permite que, desde ahora, puedan trabajar los niños a partir de los 10 años. La anterior legislación ponía un límite de los niños que podían trabajar desde los 14 años. Volviendo al primer país en legalizar el trabajo infantil, de temprana edad, lo que viola muchos de los convenios internacionales firmados por el país. Centro de acogimiento. Se divide en área urbana y área rural. En La Paz tenemos 12 centros de acogimiento en el área urbana y 6 en el área rural total, que serían 18. En Alto tenemos 6 en el área urbana, 0 en el área rural, que serían 6 en total. En Oruro tenemos 3 en el área urbana, 1 en el área rural, que serían 4. En Potosí, en el área urbana no hay ni uno. En el área rural tiene 1. Total sería 1. En Cochabamba tiene 9 en el área urbana y 26 en el área rural, que serían un total de 35. Chisquizaca tiene 10 en el área urbana, 4 en el área rural, que serían 14. Tarija tiene 11 en el área urbana, 1 en el área rural, que serían 12. Santa Cruz tiene 34 áreas en urbana, 16 en el área rural, que serían un total de 50. Benny tiene 2 en el área urbana, 1 en el área rural, que serían 3. Benny tiene 2 en el área urbana, 1 en el área rural, que serían 3. Pando tiene 1 en el área urbana, solo el sur. En Karanavi tiene un área rural. Pasamos con obligaciones de protección del Estado. Hay 3 niveles, nivel central, nivel departamental y nivel municipal. El nivel central, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de la Ley Número 548, en los artículos 178 y 179, reconoce que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es el ente rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, CIPRO-INA. Asimismo, se constituye en la autoridad central en el convenios y tratados internacionales relacionados con la niñez y adolescencia. Además, instituye dicha instancia, debe registrar a las instituciones privadas de atención a la niña y adolescente. Nivel departamental, en marco de la Ley 548, los gobiernos autónomos departamentales tienen la constitución de ejercer la rectoría departamental en temáticas de la niña, niño y adolescente, debiendo establecer, implementar e institucionalizar instancias departamentales de gestión social de protección y atención para niños, niños y adolescentes. Asimismo, deben diseñar e implementar el plan departamental de la NNA y asegurar la calidad, profesionalidad e idoneidad. Asimismo, las políticas nacionales. Asimismo, deben asegurar la calidad, profesionalidad e idoneidad, así como la actualización técnica permanente de los servidores y los servidores públicos que prestan servicio. Además, tienen la obligación de institucionalizar y dotar de recursos humanos y materiales a las defensorías de la niñez y adolescencia y crearlos en los lugares donde no existan. Se ha realizado una encuesta a la población para saber la opinión de cada uno de frente a este tema, de los cuales 23 personas respondieron a las siguientes preguntas. De acuerdo a nuestra problemática, tenemos queremos resaltar lo que es la necesidad como sociedad y tomar conciencia de lo que implica que cada vez más niños se ven obligados a permanecer en la calle en total vulnerabilidad de su derecho y de su condición. Es un tema que debería estar manejado desde los más altos rangos del gobierno a partir de leyes firmes y cumplidas, al igual que es nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas de no hacer la mirada para otro lado, siempre colaborando con el delito, no colaborar con el delito tan grande como el que implica que el niño permanezca en la calle, llevando una vida de adulto siendo totalmente indefenso. Entre las consecuencias ya nombramos los más conocidos como son el trabajo infantil, la desnutrición, la falta de acceso a la escuela, explotación sexual y el estar expuesto a enfermedades, así como estos muchos tantos más que perjudican a los niños en la calle. Las recomendaciones de nuestro trabajo es fomentar la creación y participación en talleres sobre una crianza positiva que refresquen la importancia de la cercanía de los padres. Seguimiento por parte de las instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia en la Caja del Seguro Social de los Niños que Nacen, su Desarrollo y Ambiente Social Familiar. Mostrar mayor atención al ambiente académico, social, económico, de la familia y de las personas de menor edad. Participación activa de la sociedad. Adoptar una actitud de cooperación y responsabilidad social. Promover capacitaciones de planificación familiar para las familias con las características mencionadas en la investigación. Como docente, tomar una actitud de corresponsabilidad social. Realizar proyectos en las calles para poder observar cómo viven día a día los niños en la calle. Bueno, aquí voy a exponer los resultados de las encuestas que se realizaron a la población en general, de los cuales respondieron 23 personas a las siguientes preguntas. El género. 13 personas eran masculinas y 10 personas eran femeninas. Segunda pregunta. ¿Qué piensa de los niños que viven en situación de calle? Las respuestas más relevantes a estas preguntas son las siguientes. que da mucha pena, es una situación muy lamentable, que se enfrentan a grandes riesgos, que son seres indefensos, y que es muy lamentable. Tercera pregunta. ¿Qué piensa de las instituciones que se dedican a ayudar a estos niños a tener una vida más digna? La respuesta más relevante son que son excelentes, que realizan un buen trabajo, que son muy buenas, que son instituciones que tienen un objetivo muy noble. Cuarta pregunta. ¿Usted conoce los derechos de los niños y niñas adolescentes? A esta pregunta respondieron 10 personas que sí conocen estos derechos y 13 personas que no conocen. La quinta pregunta. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el que se produce el trabajo infantil? 18 personas respondieron que fue por falta de recursos económicos. Una persona por decisiones del niño y una persona por obligaciones de los padres. Sexta pregunta. ¿Cuál es tu opinión respecto a que los niños y niñas trabajen? Dos personas estuvieron de acuerdo a que los niños trabajen y 21 personas estuvieron en desacuerdo. Séptima pregunta. ¿A qué edad cree usted que se produce el trabajo infantil? Nueve personas respondieron que de 5 a 7 años se realiza el trabajo infantil. Diez personas respondieron que de 8 a 11 años. Y cuatro personas respondieron de 12 a 15 años. Gracias.